¿Cortaste mal y tenés que volver a unir? No, no, yo no corté mal. Tenés que empalmar, pero no cortaste mal. Bueno, como sea, el caso es el mismo. Si querés que te quede derecho en todas las direcciones, yo lo que te recomiendo es que te busques un par de perfiles que estén bien derechos para usarlos de guía para unir. Nah, yo lo hago así nomás, me va a quedar bien. Haceme caso, se te va a torcer. Mirá, hacelo así. Punteas de un lado y amolas. Lo das vuelta, punteas del otro. Y recién ahí cosés. ¡Uh, qué paja! ¿Todo eso hay que hacer? ¿No puedo coser directamente? Mirá, vos lo podés hacer como vos quieras. Ahora, la soldadura, tira. Si vos cosés sin molde, se te va a torcer. Y si cosés sin que esté todo sujeto, también se te va a torcer. Ahí quedó derecho, ¿ves? ¡Uh, lo hice así nomás y se me torció! ¡Eh, te dije!